Desde el fondo salió Joaquín Pereira, viene por el sector derecho aquí Torque, la pelota se la deja al número 21 Lucas Rodríguez. Torque avanza sin mucha decisión, tocó para José Álvarez, por izquierda para Sebastián Rivas, puede ser eh, va Siri, va Pereira, va Álvarez, viene Rivas con el centro. Rebota en Agustín Pereira, va Rivas contra la banda, muy abierto sobre la Olímpica, contra la tribuna Amsterdam, desiertas las cabeceras por cierto, prácticamente todo el estadio desierto, muy poca concurrencia para este sábado de la noche, y los que no vinieron, sinceramente no se perdieron de nada eh. Viene Álvarez jugando por el sector izquierdo, buena pared que devuelve Facundo Rodríguez, va Álvarez, antes de llegar a línea final se frena, la perdió, la recupera Racing, sale en rebota esa guinda, la va a buscar Brun, la va a buscar Facundo Rodríguez, pero la consigue Corosito para Racing, Corosito tocando por el sector derecho, la perdía aquí el futbolista, número 19, Méndez, el disparo hacia adelante, venía para Corosito, que ahora es el capitán, era Méndez cuando arrancó el partido, pero al entrar Corosito, la banda es del número 8, Corosito el capitán de la escuadra, viene Racing, ya en campo tercero, bueno ahí puede ser eh, acá se viene el Rulo Varela, va picando Diego Sosa, puede soltar con él, la deja pasar, viene para Juan Serribero, el segundo palo está, GOOOOOOOL, GOROSITO, GOOOOOOOL, Terracing, Gorosito, uy, como se empujan Boruseaga y Salomón, los compañeros de Torque, ah bueno, se incriminaron y se empujaron, y siguen las incriminaciones y las increpancias, mirá como siguen discutiendo, me llama la atención, hubo empujones, si el árbitro lo hubiese advertido, es tarjeta amarilla para los jugadores de Torque, se recriminaron entre sí, el pase, el avance vertiginoso, una pelota perdida en la mitad del campo de Torque, Racing siempre quiso más que el conjunto celeste, y está bien que haya puesto la apertura del score, a los 44 sobre el final, el tiro del final le fue a salir a Racing, y con gol del capitán Luis Gorosito, gana la escuelita de Sallago, Racing 1, Torque 0. Varela tuvo mucho que ver, quedó mucho en el banco, vino en el tramo final, aceleró en la jugada, el pase a la izquierda, centro pasado, lo perdieron a Gorosito que cayó por el atrás de todos, y metió la pelota arriba del arco, gana Racing, un poquito más siempre que Torque en un partido para el olvido, y bueno, consigue un premio importante, en un partido parecía que nos íbamos sin goles, gol de Gorosito, que también vino en el segundo tiempo, y tiene eso, que sabe ubicarse en el área, como para llegar a definir, y acá lo hizo bien. Amitab, hacemos la vida más fácil. Van tocando hacia atrás, va a venir el centro, atención, la pelota venía para Siri, estaba sacando el rulo Varela, con todo, y atención, hace algo para Racing, va Gorosito pidiéndola, acá traslada Benítez, va para Gorosito, Gorosito entra al área, la salida de Gorosiega, Gorosito dispara, gol, 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 de Racing, de Gorosito, Gorosito, del capitán que pone el segundo, y si alguna duda quedaba, ante algún embate final, que no tenía nada que ver con el partido de Torque, podía empatar las secciones, acá Gorosito selló el resultado. Victoria para la escuelita de Sallago, Gorosito por dos sobre el final. Definió como hay que definir en los últimos 20 metros, este sí, la recibió de frente, la pudo pasar, no, no, este es go, 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 Gorosito, se paró, midió, midió donde estaba el arquero, go, 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 Gorosiega, y se la tocó por un costado. Un golazo de Gorosito, doblete, Gorosito vino a jugar el partido recién, en qué minuto, déjame que estoy mirando si encuentro en la planilla, a los 61 minutos anoté yo vino Gorosito, hizo los dos goles para la victoria de Raza, una victoria muy importante para estimular, una victoria muy importante en la zona de abajo, bueno, dos goles de Gorosito, el segundo un golazo. Habitar, hacemos la vida más fácil.